El activista ante inmigración indocumentada en Georgia D.A. King se refirió a este anuncio e hizo eco diciendo que las personas indocumentadas deberían de sentirse atemorizadas si el candidato republicano Donald Trump llegara a ganar las elecciones. Por otro lado, activistas de la comunidad hispana se refieren a este anuncio y no descartan la posibilidad de que Donald Trump pueda llegar a ser presidente. Espero que ellos estén preocupados con la presidencia de Donald Trump. Espero que Donald Trump haga parte de eso, de sus flojas declaraciones en su campaña política, dijo D.A. King, refiriéndose al temor que genera la idea que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos y lo que representa para las personas indocumentadas. Los indocumentados han puesto sus casas o propiedades a nombre de otras personas y ellos pueden escapar de cualquier penalización o de penalidades que puedan ayudar a violar las leyes inmigratorias, dice D.A. King. El señor D.A. King no tiene nada que hacer, se dedica a estar generando el odio, él no tiene representación de nadie, él se ha dado como el único, el poderoso y el magnífico para hablar sobre asuntos de inmigración. Esta activista pro inmigrante hispana escucha las palabras de King en relación al anuncio que circula en internet, el cual dice si Donald Trump gana las elecciones, te compro tu casa. Nosotros pensamos que es solamente parte de esta retórica y este ambiente anti-inmigrante. Nichols cree que, basados en el desarrollo político de la campaña y el avance electoral de Donald Trump, no descartan la posibilidad de que el magnate de las bienes raíces pueda ser el próximo presidente del país. Claro, sin duda, muchos de nosotros estábamos esperando que el señor Donald Trump ni siquiera llegara al lugar donde está ahorita. Mientras King espera que Trump castille a los indocumentados, enviándolos a sus países de origen. Por otro lado, la activista anti-inmigración indocumentada, D.A. King, ha dicho en otras ocasiones a Telemundo Atlanta que seguirá luchando contra la inmigración indocumentada. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.